Diputados y diputadas del Partido Popular y Vox, a todos y todos, cada uno y cada una. Hoy, cuando apretéis el botón para votar esta infamia, por cada insulto que recibamos, por cada paliza que nos den, por cada asesinato que se cometa, por cada persona trans que acabe con la insoportabilidad de su vida, ¿saben ustedes una cosa? Cuando apreten ese botón, pasaréis todos a tener las manos manchadas de sangre. ¡No lo olviden nunca! Esto es terrorismo, terrorismo hacia las personas trans. No podrán lavar vuestra sucia conciencia. No se lo permitiremos, porque se lo recordaremos día a día. ¡Gracias!